En más de una ocasión, la gente suele mencionar posibles mensajes subliminales en canciones. Es de resaltar que no cualquier imagen o sonido que aparezca de modo sutil puede considerarse subliminal. En ocasiones, los artistas añaden detalles sobre algo que les fascina, y no es de sorprenderse que la mayoría de las veces traten de sexo. En lo que confiere a la música, hay quienes aseguran que escuchar frases al revés, o ocultas mediante la técnica de backmasking, puede llevar un mensaje que penetre en lo más hondo de la mente de la persona que la está escuchando, sin que sea consciente de ello. Si esto alguna vez te ha llegado a preocupar, te digo que se trata de nada más que un mito. La mente es poderosa, pero no mágica. No obstante, el tema sobre detalles ocultos o incluso expresamente colocados, revela un lado desconocido para la mayoría. Un caso es el de la canción The Great Kick in the Sky, El gran concierto en el cielo. Pista que tiene por tema principal el momento en que un hombre agonizante acepta su muerte y es transportado al más allá. Richard Wright, declarista de la banda británica Pink Floyd, compuso el tema con ayuda de la cantante Claire Torrey. Esta canción en su mayoría es un despliegue vocal femenino, así como una base de piano y batería derivados del jazz. Sin embargo, lo que a muchas personas encantó, pero a otros dejó completamente a no nadarnos, fueron los pocos enunciados que se pronuncian. Ad literam dice, No estoy temeroso de morir. Cuando ocurra estaré bien. No me importa. ¿Por qué debería estar asustado de morir? No hay razón para ello. En algún momento, te debe decir. Después de esto, se puede escuchar la voz femenina, en una especie de lamento que sublima la nostalgia y nos hace comprender que la agonía está sucediendo. Aproximadamente al minuto 3 con 33 segundos, puede escucharse un murmullo que ha generado polémica. Unos insisten que lo musitado es una respuesta a lo que la primera voz dice, Yo nunca dije que tuviera miedo de morir. Sin embargo, esto carece de todo sentido, pues el foco de la canción es la transición de un hombre viejo hacia la muerte. Lo que la mayoría aceptamos como la frase correcta, dice en realidad, Si escuchas este murmullo, estás muriendo. De este modo, se le avisa al hombre que su vida está a punto de extinguirse. Finalmente, podrá ir al gran concierto en el cielo. Esta canción pertenece a The Dark Side of Moon, el cual se asegura es un álbum sincronizado con el filme de 1979 The Wizard of Oz, El Mago de Oz. Al tercer rugido de león de la Metro Gullwing Major, se inicia todo. La sincronía es asombrosa con la canción Brain Damage, Daño Cerebral. Incluso puede llegar a escucharse el latido de un corazón y justo en ese momento de la película, Dorothy coloca su oído en el pecho del hombre de hojalata. Al respecto, la banda ha negado que esto haya sido a propósito. Además, fue el productor Alan Parsons quien introdujo los efectos de sonido, tales como la caja registradora en Money o los relojes en Time. Se dijo que todo fue solo la naturaleza humana actuando, pues siempre estamos en busca de encontrar sentido entre las cosas, una relación muchas veces inexistente, a pesar de que las cosas sean diametralmente opuestas. Otro de los grandes misterios del rock está relacionado con otra banda británica. Freddie Mercury compuso en 1973 The March of the Black Queen, la marcha de la Reina Negra. Una pista bastante compleja que muchos consideran de estilo barroco. En una entrevista, Roger Taylor, percusionista del grupo, reveló que la cinta magnética fue introducida tantas veces para grabar las múltiples voces de la canción que terminó transparente. Freddie tardó mucho tiempo en finalizarla y los miembros de la banda hicieron énfasis en ello. Sin embargo, al ser yo un gran fanático de Queen, por mero ocio decidí tocar al revés la canción. Lo que descubrí fue algo inquietante. Hay partes nítidas donde se escucha No hay fe para ti. No hay destino para ti. Además, si ponemos un poco de atención en la portada de ese álbum, cuando lo giramos, la apariencia de Freddie Mercury y Roger Taylor se transforma en una muy lúgubre. Puedes ver más al respecto en el link de la descripción. Espero que este video te haya agradado. Nos vemos en otra edición de Curiosidades de la Caravana del Misterio de Sebastián Deray.